Hola, buenas a todos, aquí Fargan otra vez con el volumen 2 de Grow Este juego adictivo que te puede llegar a sacar de tus casillas Y como el volumen 1 no era tan fácil he dicho, bueno, pues subimos el volumen 2 también Antes de ver el vídeo recomiendo que juguéis y lo intentéis hacer vosotros mismos Aquí abajo os dejo la descripción y en el propio vídeo también os la dejo arriba Y nada, si os gusta, like y favoritos, nos vemos con el siguiente volumen Adiós 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 Adiós